El artículo 88 empieza la determinación de tarifas, publicación de tarifas, solicitud de revisión de tarifas. Aquí dice el reglamento que es cada año, pero todo va a depender, todo va a depender de los registros de ingresos, ingresos, demanda del pasaje o carga, información relacionada con el kilómetro total y recorrido por ruta, el tipo y características de las vialidades que recorre, el modelo de vehículos que integran la ruta. Hay vehículos muy viejos, oiga, y quieren todavía aumentarle el número de pasajeros atendidos en una semana especificado por día, así como el nombre de la base y paradas más importantes, datos relacionados con la concesión y el vehículo, con cuál se presta el servicio a continuación, se describe cada uno de los rubros, etc. Entonces aquí todo esto tiene que, ese estudio tiene que contener varias circunstancias, y las circunstancias también económicas del país.